Dime si es verdad Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No cuento más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la acelerada Y aunque tu padre No ha fruto esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Por una noche tienes frío Yo sé que te parecen peor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y tú perdón Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen como me sabe No quiere hasta que lo pierde Yo sin ti No voy a tenerlo Chaco lo que me quiere No voy a hacer el intento No quiero ir a ti NCK NXM Enrique Iglesias Haciendo historias Chacoa White Black